¿Denny? ¿Cómo se dice pato en inglés? ¿Dog? Gracias. ¿Denny? Perdón que te moleste otra vez, pero ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. Dog, sí, sabía. ¿Denny? Sí. ¿Cómo se dice hamburguesa en inglés? Hamburger. Gracias. Sí. ¿Denny? ¿Cómo se dice verde en inglés? Green. Ah, sí, green, green. ¿Denny? ¿Cómo se dice puente en inglés? Bridge. Bridge. ¿Bridge? Bridge. 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 Gracias. ¿Denny? ¿Cómo se dice palmera en inglés? Palm. 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 ¿Denny? ¿Qué? No, pues no te enojes. No, pues no te enojes. No, pues no te enojes. No, pues no te enojes.